Yo de mi barrio era la piba más bonita En un colegio de monjas me eduqué Y aunque mi viejo no tenía mucha guita Con familias bacanas me traté Y por culpa de ese trato abacanado Ser niña bien fue mi única ilusión Me moviliza todo porque la verdad que en todas las semanas Estuve viendo como se mueven, como trabajan Y bueno recién tuve el gusto de conocerlas Y bueno nada que se aleje de la realidad De la que yo pensaba que eran las chicas Así que nada feliz Me encanta que estén acá activando en pose Hace falta así que buenísimo ¿El pollarte de culto también es una activación desde la música? También en esta parte Claro, claro, sí Mi militancia viene con la música Y bueno con el tango que es el protagonista Pero bueno un poco de militancia Un poco de tango Y meter esas dos cosas en el mismo cauce Es lo más Ya te veíamos también observando el lugar Digo con qué te encontraste ¿Ya habías venido alguna vez? Yo vine una vez cuando era solamente acá al lado La esquinita Y nada, sí hace un montón Y bueno nada, ver todo esto Cómo creció pose también Bueno buenísimo Le decía recién cuando venía en el taxi Que nada, veo un crecimiento Y sobre todo también con lo que es lo cultural Que eso es lo más fuerte Eso es lo que realmente tiene que crecer en una localidad Bueno teniendo en cuenta este tipo de lugares El público cercano, digo para un artista ¿Eso también está bueno? Eso está bueno, eso está buenísimo A mí es mucho más fácil el contacto cercano Que lo distante, siempre Es compartida la cosa Yo necesito ese feedback Y que las energías sean compartidas Si yo estoy ahí dándole todo Me gusta que también estén cerca Para que vibremos la misma energía Cuando estés en la vereda Y te fiche un bacanazo Vos hacete la chichrula Y no te le des chapés Que no manches que estás fisa Al primer tiro de lazo Y que por un par de leones Bien blancho te perdés Cuando vengas para el centro Caminas punando al suelo Aflatando los fambullos Y arrima de la pared Como si ya no tuvieras Ilusiones y consuelos Pues si no dicen los giles Que te has echado a perder Esta noche vamos a tener tangos clásicos Tangos propios Y alguna sorpresita De alguna adaptación De algún tema Como para que, bueno También la gente joven Que va a venir esta noche Se sienta parte De que es una noche para todos Yo creo que Más que atrapando Es esto, ¿no? De ir empezando De boca en boca A través de la colectiva De las chicas Que son jóvenes Bueno, también El repertorio que elegís Y sobre todo Cuando explicas Por qué haces el tema Y empezás a explicar el contexto Yo creo que ahí ya Todos entramos A viajar en el tiempo Y no hay Por más que seas muy joven Siempre te va a llevar A algún lugar Donde estuvo tu abuelo Donde algo que te dijo Tu vieja Tu viejo Entonces ahí En todos empezamos Vamos a ser parte de la noche Bueno, otra de las cosas Que decíamos De venir a Córdoba De Córdoba a Latinoamérica Digo, llevando el tango Por todos los lugares Digo, ¿qué significa eso para vos? Y para mí fue De verdad Mente glorioso todo Porque no lo esperaba Fue mi primer gira Y bueno Hicimos tres veces a Europa Dos veces a Colombia Y todo ese raíz de fechas Bueno, generó algo muy lindo Que es una continuidad Un oficio Más ganas de meterle A la banda Así que bueno Con esa proyección Siempre con el trío Que es mi longa sin cortes Vengo desde el olvido Toro cerrado A ver si me condena Carnavaliando A ver si me condena Carnavaliando Hoy me acompaña Un ex milonga Que bueno Nunca Esto es como que nunca Uno se termina De separar del todo Pero era un antiguo guitarrista Que bueno Que me vino a acompañar hoy Pablo Lacana Y bueno Mi proyecto En realidad es un poco Lo que vamos a hacer hoy Solamente que falta El violinista Que es Benji Drone Y bueno Con quien esperamos Volver acá Y ya con la banda entera Para mostrar un poco más Mi longa sin cortes Es una banda de 8 años También que nace en Córdoba Bueno Benja es tucumano Pero nace como una también militando Después nos empezamos a enamorar más del género Y le empezamos a dar masa Y a nada Investigar más Pero nace también como una banda de amigos Y bueno Fue tomando cuerpo Fue pasando como todas las bandas Que tienen sus años Hasta que bueno Decidimos salir Con el proyecto Ya en formato más dúo Con Benja Y bueno Tiene Nada Está todo mi amor en esta banda Es la banda que Que siempre quise tener Y encima me gusta Llamar la banda Si bien es un proyecto de tango Así que bueno Nos pueden seguir en redes Estamos en Instagram Milongas sin cortes Youtube Este Y bueno Y Facebook Son las redes que Que manejamos Por la ribera De tus sábanas vendré Con un poema y un trombón A verdenarme Corazón Loca, loco, loca Con un trombón Con un trombón De mente Y bailaré Sobre el abismo De tu escote hasta sentir Enloquece y tu corazón De libertad Ya van a ver Salgamos a volar Querida mía Subiste mi ilusión Supre Y vamos a correr Por las cornizas Con una golondrina En el motor De vietes De poses Nos aplauden Viva, viva, viva Los locos que inventaron El amor Y un ángel Un soldado Y una niña Nos van un palcecito bailando Nos sale a saludar A la gente linda Y la loca La tuya Que se yo Provoco campanario Con la risa Y el mofón No, no, no No, no No